¿Qué va a salir? Lo que vamos a decidir a partir de mañana que se va a hacer. Seguramente que se va a reforzar las medidas que venimos haciendo, ya que ni el gobierno municipal ni el gobierno provincial, con los pedidos de audiencia que hemos pedido, no nos han contestado. Entonces, hoy en la Asamblea se va a resolver que se va a hacer a partir de mañana. Hasta hoy había quites de colaboración en lugar de trabajo, el acatamiento es muy bajo, es bajo, pero hay oficinas que es el 100%, y hay oficinas que hay un 20%, 30%, no es lo que nosotros creíamos, y es por el apriete que está dando el Intendente en este momento. ¿Cree que fracasó esto, Carlos? No, no fracasó porque ya estamos peleándolo. No, la gente está teniendo miedo por el tema del descuento que le quieren hacer. La gente hoy cree que es conveniente trabajar para que no lo descuente, más allá del sueldo magro que tenemos, y le llegan a descontar el día, el presentismo y todo eso, es una suma bastante importante para el sueldo que tenemos nosotros. Entonces, fracaso no es porque todavía no terminamos, nosotros seguimos en la lucha para seguir discutiendo el salario. Bien, entre estas personas que está peligrando el tema de seguir, por ejemplo los programas sociales, ¿qué novedad tienen? Y los programas sociales le pueden quitar el trabajo, y nosotros no queremos ser verdugos de eso, más allá de que cada uno tiene sus responsabilidades, sabe cuánto ganan, ganan 550 pesos por mes, eso no le alcanza para vivir, y ellos tienen la responsabilidad de acompañar esto o no, porque el día de mañana van a dejar de ser programas sociales, van a hacer pasar a planta, y también van a tener que luchar por un salario como corresponde, y creo que desde ahora tienen que empezar a lucharlo. Entonces, yo creo que ellos también tienen que poner su granito de arena para que esto pueda tener éxito, más allá de que lo seguimos luchando hasta el último. Y pedirle audiencia para que nos atienda y nos dé solución, no pedirle audiencia para conversar nada más, sino para que nos dé solución. Y esto cada vez va para atrás porque hoy nos está desfinanciando, hoy estamos a 19, hoy no nos manda la plata de los comercios, la plata de la cuota societaria, que se la han descontado a los compañeros y ha quedado en el municipio. Entonces, de esa forma nos aprietan a nosotros para que nos callemos la boca. No nos vamos a callar, por más que nos corten los teléfonos, la luz, a nosotros lo que nos lamentamos, lo que nos lamentamos es que le están tocando el bolsillo a los comercios que no tienen nada que ver con esto. Se están metiendo con la gente que no tiene nada que ver, que están dando una mano a los municipales. Hoy no podemos dar a entregar órdenes, a partir de hoy no se van a entregar órdenes porque no queremos que los comerciantes tampoco sufran lo que estamos sufriendo nosotros. Y esta es la consecuencia. La consecuencia es que el municipio nos retuvo los aportes de los compañeros y el descuento para los comercios. Hoy los comercios no es porque nosotros solamente queremos presionar al compañero que nos vamos a dar órdenes, sino los comerciantes a nosotros nos dijeron que si no le pagamos no nos van a emitir más órdenes de compra. Eso es la realidad. Y esto lo está haciendo el gobierno municipal. Un gobierno que hoy por hoy es que en vez de acompañar a los trabajadores, está acompañando al gobierno provincial hasta que el gobierno provincial quiera. Porque todos sabemos, cuando el gobierno provincial no quiera más, lo va a dejar de lado como el gobierno municipal no deja de lado a nosotros. Gracias. Gracias.